Yo te recuerdo cariño Mucho fuiste para mí Siempre te llamé mi encanto Siempre te llamé mi vida Y hoy tu nombre se me olvida Se me olvidó que te olvidé Se me olvidó que te dejé Lejos, muy lejos de mi vida Se me olvidó que ya no estás Que ya ni me recordarás Y me volví a sangrar Tic una herida Se me olvidó que te olvidé Y como nunca te lloré Entre las sombras escondidas Y la verdad no sé por qué Se me olvidó que te olvidé A mí que nada se me olvidó Anda pronto y regresa luego Pídenme un pasaje Que me voy pa'l cielo Anda pronto y regresame Pídenme un pasaje Que me voy pa'l cielo A mí que nada 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 Gracias por ver el video.